No te quedes por aquí para ver como lloro Tienes que dejarte ir, no importa si te adoro Sé que ya no puedes más y que lo haces por mí Puedes empacar que al fin aquí no queda nada Sé que no puedes vivir con el alma atrapada Es difícil aceptar, no me mires así Y antes de que me arrepienta que este beso sea el adiós Solo no mires atrás, amor Tan solo vete ¿Por qué te amo? Si sientes pena por mí Tan solo me haces daño Vete Que no es tu culpa Así se te acaba el amor Sé cómo puedes brillar Cuando te sientes libre Tu capacidad de amar La fuerza con que vives Sé que tú renacerás Pero esta vez sin mí Y antes de que me arrepienta Que este beso sea el adiós Solo no mires atrás, amor Tan solo vete ¿Por qué te amo? Si sientes pena por mí Tan solo me haces daño Vete Que no es tu culpa Si se te acaba el amor Vete Que yo te amo Sé que te fuiste de mí Cuando siento tus manos Oh, vete Que siempre quise Para ti lo mejor Para ti lo mejor Quise Lo que apoya Letra Letra Que 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 Ya Pod Che Quiz P Si S ooked